La expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y precandidata presidencial Cristiana Chamorro denunció que dos de sus ex colaboradores fueron detenidos ilegalmente por la Policía Nacional como parte de la investigación que ha abierto el Ministerio Público en su contra por supuesto lavado de dinero. Walter Gómez, ex administrador financiero y Marco Fletes, ex contador general de la Fundación, fueron detenidos sin orden judicial. Mientras Gómez fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial después de ser sacado de su vivienda en la colonia El Periodista, el paradero de Fletes, secuestrado la tarde del viernes, aún se desconoce. Por este caso, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigo a una veintena de periodistas, quienes han cuestionado la intención política de las autoridades en el proceso de investigación y la actuación del Ministerio Público, acusado por organismos internacionales de fabricar casos contra opositores. El Ministerio Público decidió cambiar la figura de testigos a investigados, a la periodista María Lili Delgado y a los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, por pedir ser acompañados de sus abogados. La corresponsal de la cadena Univision explicó que la fiscal Heidi Ramírez le expresó que es investigada porque existe vinculación con lo que la Fiscalía llama mal manejo con los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. No tengo acceso a los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Yo no soy trabajadora ni estás, pues como diríamos, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Por ende, no sé de qué mal manejo que habla la Fiscalía me está señalando. Quiero ser bien clara en esto. El Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos rechazó los señalamientos de supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, basados en las auditorías realizadas a esta ONG como parte de la supervisión regular de los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. USAID ha realizado varias auditorías de nuestro programa con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. No hemos encontrado evidencia de lavado de dinero o instancia en la cual la Fundación desvió fondos de USAID para otros propósitos, respondió el Departamento de Estado a una consulta de 100% Noticias y La Voz de América. La plataforma opositora de la Alianza Ciudadana, que agrupa a la Alianza Cívica y al Partido Ciudadanos por la Libertad, anunció que su mecanismo para la inscripción de precandidatos presidenciales independientes y de otras plataformas opositoras está abierto, siempre y cuando estos lleguen a exponer su interés de participar en el proceso, junto con los precandidatos que ya están inscritos en el mismo. El primer precandidato presidencial que hizo eco de esta apertura fue Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco, organización agrupada en la coalición nacional, quien solicitó una reunión presencial con la presidenta de CxL, Kitty Monterrey. Mientras la precandidata independiente Cristiana Chamorro saludó la apertura del mecanismo de CxL y afirmó que solicitará un encuentro para compartir su propuesta. El director de Confidencial y esta semana, Carlos Fernando Chamorro, fue reconocido por su trayectoria en los premios Ortega y Gasset de Periodismo que otorga el diario español El País. El jurado del prestigioso premio calificó a Chamorro como un emblema de la defensa de la libertad de expresión y destacó su capacidad para sobreponerse y enfrentarse al régimen represivo que gobierna Nicaragua. Para el jurado, la trayectoria de Carlos Fernando Chamorro es un ejercicio de periodismo con mayúscula, ejercido ante la adversidad y la violencia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos externó su profunda preocupación sobre las medidas adoptadas por las autoridades de Nicaragua contra partidos políticos, candidatos, candidatas y periodistas independientes que restringen aún más el espacio cívico y democrático en el país. Por ello, las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles el próximo 7 de noviembre se estarían alejando, alertó el organismo. Hemos observado acontecimientos preocupantes en las últimas semanas, aseguró la Oficina de la ONU, tras recordar que en febrero el Consejo de Derechos Humanos le encomendó que monitoreara de cerca los derechos humanos durante el proceso electoral en Nicaragua. El gobierno de Francia condenó las graves violaciones a la libertad de prensa por parte del régimen de Daniel Ortega, entre ellas la detención arbitraria de varios periodistas el pasado 20 de mayo, durante el segundo allanamiento ilegal de los estudios de esta semana y esta noche. Francia hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega a respetar los compromisos internacionales a los que se ha suscrito y en particular en materia de derechos humanos. El embajador de Francia en Nicaragua transmitió este mensaje a las autoridades nicaragüenses tras la detención momentánea de varios periodistas el pasado 20 de mayo, incluyendo al reportero gráfico de la agencia francesa de prensa, Luis Sequeira. El Ministerio de Salud reportó 131 nuevos casos de COVID-19 en el país en su informe correspondiente al periodo del 18 al 25 de mayo. El MinSA admitió un aumento de los contagios por quinta semana consecutiva, después de que en su informe anterior registró 107 nuevos casos. Sin embargo, durante 33 semanas sigue reportando solo un fallecido semanal por coronavirus. Aunque el MinSA admite un aumento de contagios, sus cifras siguen distante de las presentadas por el Observatorio Ciudadano COVID-19, que entre el 20 y el 26 de mayo registró 650 nuevos casos sospechosos y 31 muertes atribuibles al coronavirus. Aeroméxico decidió someterse a las exigencias del gobierno de Nicaragua y retomará sus vuelos comerciales a partir del 1 de julio. La aerolínea mexicana tiene más de un año de no volar a Nicaragua, después de posponer en varias ocasiones el retorno al país junto a otras aerolíneas internacionales en rechazo a las restricciones por la pandemia de COVID-19 establecidas por el gobierno de Daniel Ortega. Una de las principales medidas impuestas por el régimen de Ortega, con las que las aerolíneas han mostrado su desacuerdo, es la exigencia de las pruebas negativas de COVID-19 a las tripulaciones. Aeroméxico se une a Avianca y Copa, que ya reactivaron sus vuelos a Nicaragua, mientras que las estadounidenses American y United tienen fechas tentativas de retorno para la segunda mitad del año. Spirit aún no tiene un día previsto.